Hola, somos del equipo de educación vial de la policía caminera de la provincia de Chaco y el 4 y 5 de agosto estaremos en el cuarto congreso y la primera expo vial donde hablaremos del rol de la fuerza pública como herramienta de educación ¡Habrá muchas sorpresas! Te esperamos en el Centro Cultural de Córdoba para ser parte de un evento único en toda Latinoamérica ¡Viviendo en modo seguridad vial! ¡Esperamos! ¡Suscríbete al canal!